Ansioso porque llegue este día, ¿no? Creo que, bueno, lo bueno de haber hecho las cosas bien y habernos cuidado es que llegó el día de abrir, aunque en un horario reducido, pero la verdad que contento y volver a encontrarnos con nuestro público, que de a poco se va a ir enterando que estamos abiertos nuevamente. ¿Vino alguien hoy ya? Sí, por suerte, sí. Por suerte, sí. Tenemos clientes y clientes fieles de la casa y que conocen y a través de... Estábamos en la venta de delivery WhatsApp y, bueno, se fueron informando también que... Estaban todos a la espera de esta noticia, digamos, así que se fueron informando de que hoy se abría el comercio. ¿Se vendió algo por delivery? Sí, se vendió. Por suerte, ahí tenemos clientes que son, como le decía, fieles a la firma, sí, a la marca y nos conocen. Pero la modalidad nuestra en realidad es el persona a persona. ¿Cómo se cumple con ese protocolo? Porque hay que poner el pie, estamos muy cerca con el vendedor. Sí, exactamente, sí. En la empresa nosotros nos dio una capacitación. Tenemos un protocolo sanitario que es muy parecido al de la provincia, al del gobierno. Y, bueno, siguiendo los pasos de la distancia, el uso del tapabocas o barbijo, el alcohol en gel, el alcohol diluido, el trapo en la entrada de la puerta. ¿La cantidad de gente en el local? También, también, también. Sí, sí, así que se respeta todo como para cuidarnos, porque si nos cuidamos, la verdad que vamos a tener más alegría que tristeza. Entonces, la verdad que tenemos que cumplir con las normas que nos dicen. ¿Y esta remontada cómo viene? ¿Con alguna oferta? ¿Con algo tentador o más? Sí, nosotros, sí, la verdad que hay que remontarla, ¿no? Tenemos promoción a partir de mañana, justamente, con 10% de descuento en botas y borseos de temporada nueva y en tarjeta hasta 12 cuotas, sin recargo. Así que, bueno. ¿El horario de atención? El horario de atención, como está predispuesto, de 14 a 20. ¿De todas maneras se mantiene la venta online para el que quisiera? Sí, exactamente, la venta online sigue. Bueno, es una herramienta que creo que vino también para quedarse y, bueno, se mantiene la venta online con delivery también.